Nosotros estamos concentrados en generar un consenso a nivel nacional con los gobernadores. Ayer hemos tenido una reunión con gobernadores, alcaldes, para presentar y validar nuestra iniciativa de política de desarrollo e inclusión social hacia el 2030, con la perspectiva de bajar la pobreza. Esa es nuestra tarea, ahí está puesta nuestra energía. Y así como el señor presidente está anunciando toda la inversión que tenemos en la reconstrucción con cambios, que son efectivamente con cambios, porque se han adicionado una serie de elementos para poder garantizar derechos a la ciudadanía, en este caso piurana. Así como está anunciando este tema, los otros sectores del Ejecutivo estamos trabajando en lo que nos corresponde. En el caso mío, desarrollo e inclusión social. ¿Y qué balance hace de su sector con respecto a la reconstrucción? ¿Qué cosas cree que se ha avanzado? ¿Qué cosas se plantean? ¿Van a avanzar? Sobre todo para las zonas más afectadas que aún no terminan de recuperarse. Yo tengo que decir que en todas las zonas, en Guarmey, en Piura, en Trujillo, en Casma, nosotros lo que hicimos fue mantener los servicios para la gente en pobreza y pobreza extrema. Nunca se paralizó Pension 65, juntos hubo continuidad de servicios. El año pasado yo he estado en varias oportunidades en Piura y hemos, por ejemplo, inaugurado cuatro cunas en la zona de Curamori, y allí donde más duele, donde más se necesitan servicios, ustedes pueden encontrar en este momento cuatro cunas más y en avance el servicio de acompañamiento familiar. La presencia nunca ha disminuido, por el contrario, ha aumentado en la zona, en interacción con los congresistas, con las autoridades regionales. Yo tengo que decir además que los programas sociales han traído buenas noticias. Hemos bajado la anemia a nueve puntos en Cunamás. ¿En cuánto tiempo ya? En nueve meses de gestión. Ah. En nueve meses de gestión. ¿Son puntos por mes? Dos mil trescientos catorce lactarios. ¿Quién más puede decir eso en el país? Dos mil trescientos catorce lactarios. En el dos mil diecisiete se hicieron un millón y medio de atenciones. En el dos mil dieciocho, en nueve meses de gestión, dos millones y medio de atenciones. Yo recuerdo, Ministra, no sé si de repente quienes nos ven también se acordarán. Cuando Keiko Fujimori estaba libre y había cierta confrontación en el Congreso con el presidente y con el Ejecutivo, ella decía que ustedes no trabajaban, que no veían temas importantes, que solo se dedicaban a plantear cuestiones de confianza. Bueno, había todo este, ¿no es cierto? Toma y dame con respecto al Congreso y el Ejecutivo. Usted que me cuenta ahora de sus logros, como, y bueno, teniendo ahora a la señora Keiko presa preventivamente, ¿cómo evalúa esa situación después de meses de haberse calmado un poco las aguas? Desgraciadamente, este tipo de cosas son cotidianas para nosotros, ¿no? Cuando te invitan al Congreso, normalmente, pues, suceden estas situaciones donde te quieren humillar, te quieren maltratar como Ejecutivo, pero nosotros somos gestores públicos. Estamos acostumbrados a navegar en aguas turbulentas y seguir adelante en función del servicio a la gente. Entonces, yo lo que puedo decir es, vamos a los números. El MIDIS es el Ministerio del Ejecutivo que más ha ejecutado sus recursos, 97.9% de ejecución del gasto, y eso es un gasto con calidad, no es cualquier gasto, porque es gasto en programas por resultados. Tenemos 99.9% de ejecución en inversiones. Entonces, vamos a las cifras. Las cifras te muestran un millón más de atenciones para los pueblos más inaccesibles de nuestra selva y de las zonas altas. Pero con todo ese trabajo, usted me dice, ¿se ha sentido humillada? ¿En qué sentido? ¿Cuando han interpelado a mi ministro? Han pretendido. A mí es difícil que nos puedan humillar cuando vas con dignidad y con tu trabajo y con el servicio que corresponde. Que nosotros nos han, de distintas maneras, una serie de congresistas han pretendido señalar que no trabajamos, que somos grisáceos, mamarrachentos y todo lo que nos han dicho, ¿no? Y que en su oportunidad nosotros hemos podido decir, por favor, con respeto, ¿no? Con respeto porque estamos en una democracia. Y cuando escucha propuestas como la de la congresista Vilcatoma, que no lo ha dicho una vez, no lo ha dicho dos veces, está presentando formalmente una denuncia y además pide o pidió en su momento la renuncia del presidente Martín Vizcarra, ¿qué siente? ¿Me permite escucharla y lo comentamos? Vamos a escuchar lo que dijo la congresista Vilcatoma. Ahora, Ul. Recordemos que el cargo de presidente lo asume el señor Vizcarra en forma posterior al cargo de ministro. El cargo de ministro lo ejerció en forma anterior, por lo tanto la denuncia procede. Yo voy a cumplir con mi deber de interponer la denuncia y voy a esperar que las autoridades, tanto en el Ministerio Público como en el Congreso, procedan conforme a la ley. ¿Cuál sería la incompatibilidad, digamos, en el ejercicio de la función de ministro con la representación de la empresa? Es una prohibición taxativa establecida en la Constitución en la cual no puede gestionar ni dirigir una empresa. Y es terrible saber que el presidente de la República ha conservado estos cargos en esta empresa cuando ha ejercido el cargo de gobernador regional. No le ha interesado desvincularse de su empresa para poder cautelar los intereses del Estado y cualquier tipo de incompatibilidad. Esa misma condición ha permanecido cuando ha ejercido el cargo de vicepresidente del país, asimismo cuando ha ejercido el cargo de ministro, de embajador en Canadá y de presidente de la República. Porque es falso que el presidente haya dejado de ejercer estos cargos una vez que regresó al Perú a asumir el cargo de presidente de la República. ¿Por qué se va a presentar en la subcomisión de acusaciones constitucionales? Así es, y en el Ministerio Público. Ahora me ha conversado con otra... Quisiera terminar algo más, quisiera terminar algo más en relación a la renuncia a ejercer estos cargos. El presidente ha dicho el día de ayer que inmediatamente llegó al Perú e interpuso su renuncia a estos cargos. Eso es totalmente falso, porque de acuerdo al acta de la Junta General Extraordinaria, se tomó esa decisión el 4 de junio del año 2018 y se hizo oficial ante los registros públicos el 8 de agosto del año 2018. Es más de cuatro meses que en su cargo de presidente ha asumido, ha seguido asumiendo el cargo de gerente de operaciones en la empresa C&M Conirsa. Asimismo, es muy grave, es muy grave que el presidente nos pretende engañar a todos los peruanos al querer sostener de manera reiterada que él desconocía que la empresa Odebrecht integraba el consercio Conirsa. Señores, de registros públicos se desprende que él ha ejercido el cargo de gerente de operaciones, por lo tanto, con las facultades que tenía, no podía dejar de conocer que Odebrecht, JJKM... A ver, ha dado su explicación a la congresista de Icadoma, y solo para hacer un detalle, para pasar a sus comentarios, su bancada tampoco la apoya, ella está sola un poco en esta denuncia, pero ¿qué opinión le merece el ejecutivo? Está en su derecho, ¿no? Está en su derecho, ella puede opinar, puede plantear, está en su derecho. Y el presidente lo que ha dicho, investiguen, investiguen, y así como van a investigar a Conirsa, investiguen a todos los que fueron proveedores, investiguen, las cosas están claras. Realmente tenemos un presidente probo, tenemos un presidente que está enfrentando a la corrupción, y nos esperábamos esto, y seguramente van a salir más cosas y van a pretender quitar la esperanza a la gente, van a pretender quitarle credibilidad al ejecutivo, pero ahí está el referéndum, ahí están los resultados, ahí están las obras concretas que estamos haciendo. No vamos a perder energía en posturas como estas. Yo quisiera más bien invitarla a que conversemos sobre los logros, conversemos sobre los procesos, porque creo que la ciudadanía... Y saber que el equipo está con su presidente, eso también me parece importante. Pero el ejecutivo completo está con nuestro presidente, nosotros creemos en el liderazgo del presidente, es más, consideramos que lo que estamos haciendo ciertamente está sentando las bases, desde una mirada plural, democrática, sentando las bases hacia el desarrollo, hacia un Perú, que puede tener un desarrollo realmente inclusivo. Entonces, yo quiero decir, sí, por supuesto que estamos con nuestro presidente, por supuesto que creemos en su probidad, investiguen, pero por favor, tengan la certeza, la ciudadanía, que estamos haciendo las cosas bien, y eso es lo central. Estamos haciendo las cosas con compromiso, con seriedad, con el mayor alto nivel técnico, y sobre todo con la gente. Y solamente le permite a la ministra que se investigue, por supuesto, pero además que se trabaje. Y hablando de trabajo, bueno, tenemos que entrar también un poco a lo que estaban haciendo ustedes, porque me dice que quiere conversar sobre su sector, y la hemos invitado, porque no solo su sector, sino otros, otras autoridades, gobiernos regionales, se están poniendo de acuerdo, han firmado este pacto para reducir la pobreza al 18% al año 2021. Hablemos de metas, hablemos de si se pueden cumplir, la gente está acostumbrada a que le prometan cosas y no las cumplan. Cuéntenos en qué se sustenta este pacto. Vamos a los datos concretos. Ayer hemos estado con 19 gobernadores y los representantes de todos los gobiernos regionales, los gerentes de desarrollo social, que constituyen la contraparte del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en las regiones. Hemos firmado un pacto alrededor de la lucha contra la pobreza, alrededor de la erradicación progresiva de la pobreza extrema. A todos nos debería doler la pobreza extrema que se vive en nuestro país, en alguna de las zonas, sobre todo más alejadas, y aquí en Lima. Acá en Lima tenemos un millón, casi 300 mil personas en pobreza. Entonces tenemos que hacer, todos los peruanos, hacer causa común y decir, mira, aquí nos une todo. Frente a un huérfano en pobreza extrema, no hay bandera política posible. Aquí tenemos que poner todos el esfuerzo. En lugar de estar quitando esperanza y haciendo denuncias, blindajes o chats que no llevan a nada, que todos somos testigos de ellos, lo que necesitamos es concentrar el esfuerzo y todas las energías en la lucha contra la pobreza, y en eso estamos. Queremos ir a una reducción de la pobreza del 18%. Queremos ir progresivamente de 21.7% a 18%. Queremos ir hacia la erradicación progresiva de la pobreza extrema y en el 2021, cuando acabe nuestro gobierno, a 1.7%. Y estamos haciendo todo el esfuerzo para llegar allí. ¿Qué tenemos? Tenemos nuestros programas. Pensión 65 ha llegado a 544 mil personas cada dos meses del año pasado. Estamos llegando además vinculados con las direzas para atender no solamente el subsidio del adulto mayor, que dicho sepaso tenemos más de 800 centenarios, personas de 100 años en pobreza que están siendo atendidos por el Estado. 544 mil personas. Esas personas hoy no solamente han accedido al subsidio, han accedido a la salud, están accediendo a operaciones, están accediendo a programas productivos, porque hay mucha gente que produce, con agricultura, estamos articulando con la empresa privada. El año pasado hemos dado 5 millones 200 mil raciones de alimentos cada día, cada día. Nadie hace eso en el conjunto del país. Tenemos una aspiración, cubrir la secundaria. Si nosotros cubrimos la secundaria, atacamos uno de los ejes de reproducción de la pobreza. ¿Qué hemos hecho? En diciembre hemos sacado una resolución por la cual este año vamos a empezar a atender a los estudiantes de escuelas de alternancia. 15 días en su casa, 15 días en la escuela. De los pueblos originarios, básicamente. ¿El objetivo principal cuál sería con esa medida? Los chicos y chicas que están en la escuela de alternancia son los más pobres del Perú. Los más pobres de los pobres. ¿Pero qué es lo que pasa? Jalí Warma atiende el desayuno y el almuerzo. No teníamos marco normativo para atender las noches, ni sábado ni domingo. Entonces tenías explotación sexual, lamentablemente, y muchas veces de los propios profesores o de vecinos para a cambio de comida de fin de semana. Nosotros hemos sacado una norma, hemos hecho ahorros, y esto es bien importante. Nosotros hemos ahorrado, gracias al mismo Congreso que nos aprobó, por mayoría con 72 votos, nos aprobó el usar las partidas restringidas y pasar las programas sociales. ¿Qué hicimos con eso? Hemos aumentado los beneficiarios en el programa Contigo, personas con discapacidad severa. Vamos a atender a los estudiantes de la escuela de alternancia, son 73 escuelas a nivel nacional. Ya compramos los implementos, ollas, cocina mejorada. Los comedores populares también los van a transformar. Así es, estamos en eso. ¿Cuál es nuestro sueño? No es que desde nosotros lo queremos transformar, no. Con ellos, con ellos, apoyándolos, con ellas, en realidad, porque es el liderazgo femenino. ¿Queremos luchar contra la violencia que se ejerce a la mujer? Bueno, una de las formas es empoderándolas, generando programas que les den autonomía financiera. Porque si tú tienes tu dinero, tú pones las condiciones en tu vida cotidiana y para con tus hijos. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que los comedores, en la medida de sus posibilidades, apoyarlos a que se constituyan como pequeñas empresas. Pequeña empresa alimentaria. Hemos hablado, además, con el empresariado privado, con especialistas en formación de chef. Porque tú tienes, puede ser que sean muchas de las madres que tienen analfabetismo funcional, dos o tres años de educación primaria. Pero son grandes cocineras. Hace 20 años cocinan y cocinan riquísimo. ¿Qué necesitamos? Certificarlas. De acuerdo. Las podemos apoyar para que constituyan su empresa, certificarlas y que ellas, a través de un bono que queremos poder sacar para las personas en pobreza extrema, ellas sean quienes atiendan el bono. Ahora, igual, de todas maneras, porque esto sí lo he visto muy de cerca a los comedores populares, que sigan sirviendo a la gente a la que ha sido siempre destinada ese tipo de organización. Pero cambiar la organización, o sea, estamos todavía en pleno diseño, pero este es un tema clave. Porque a veces los alimentos no llegan a tiempo porque lo tienen que comprar la municipalidad. Así como no llegan a tiempo, especialmente en municipalidades con problemas de corrupción y no llega el pan tuberculosis para las personas que viven con tuberculosis. Pero imagínate, solo por un minuto, que la persona que tiene tuberculosis pueda recibir una tarjeta y en esa tarjeta pueda estar como una tarjeta de débito, que yo puedo comer en el Burger King, puedo comer en la Bembo, puedo comer, estoy haciendo propaganda, esto está mal, ¿no? Puedo comer en un restaurante rápido, ¿no? O en un comedor popular también, con una tarjeta. Y que se vaya de ahí debitando, ¿en base a qué? O contra qué. Contra que sigas el tratamiento. Cuando tú acabas el tratamiento de TBC, que tengas unos meses más hasta que te recuperes. Es como una suerte de transferencia acondicionada. Directa, ¿no? A la vena, directa. A través de la tarjeta. Así es. Comida directa. Pero además le sumas un pequeño margen para sus pasajes, ¿no? Para la vida. Porque, claro, cuando tienes tuberculosis la situación es difícil. Y hay dinero, entonces. Lo que pasa es que, lo que usted me cuenta, ministra, suena muy bien, pero mucha gente, de hecho, no lo ha hecho. Pero necesitamos reformar. Suena sencillo. ¿Por qué lo se ha hecho antes? Porque no había dinero. Hay dinero. Hay, pero en programas como el PAN-TBC tenemos que entrar a reformarlo. En programas como los mismos comedores tenemos que entrar a reformar. Esto es un proceso, no es que de la noche a la mañana tú puedas decir, mira, esto lo cierro, esto lo... Así no es. La administración pública... Todos van a sanarse porque todos van a comer bien y todos van a hacer sus tratamientos. Eso suena todavía a algo un poco más a mediano o largo plazo. Así. Tenemos que poner las condiciones. Pero hay que empezar. Y en eso estamos, ¿no? La idea es transformar la política social y llegar de verdad al más pobre, evitando todos esos procesos que llevan a la corrupción o a la colusión, ¿no? Y ministra, hablando de la pobreza que es transversal, lamentablemente sí hay grupos de riesgo en general, en todo lo que usted ha dicho, digamos, en desnutrición, en enfermedades como la TBC. La anemia. La anemia. Sí, y ahí estamos. Yo he estado en Ayacucho, he estado en Huancabelica, he estado en Huancayo, en Ayacucho. Se atraparon a esta persona que había asesinado a su esposa y se había ido con tres niños, tres niños, uno de 11 meses, otro de 4 años y otro de 6 años. ¿Qué estamos haciendo? Primero decir que esto nos indigna y que la indignación la estamos convirtiendo en acción cotidiana. Esto realmente lo tenemos que enfrentar juntos. Juntos, cada ciudadano. Pero ¿qué hace el Estado peruano? Bueno, el Estado peruano ha creado un fondo para estimular a las regiones a fin de que ellos capten en el momento del control prenatal, donde todas las mujeres van al servicio, porque tenemos una muy buena cobertura de control prenatal, ahí capten a las mujeres que están siendo violentadas. Parte de la rutina de la evaluación es consultar, evaluar cuál es el nivel de violencia que existe. Se van a enfocar en las madres. Servirla, así es, porque bueno, además hay muchas madres adolescentes que son, bueno, si miras la estadística de las víctimas, hay mucha gente joven y bien joven de 22, 24 años. Muchas de ellas empezaron a ser madres tempranamente y empezaron con violación. Tenemos que enfrentar el espacio educativo como un espacio en el que cambiemos la cultura, de esta cultura machista y patriarcal a una cultura que de verdad celebre e instale la equidad de género. Pero allí tienes pues enfrente todas las denuncias que tenemos por querer trabajar la equidad de género y la paridad. No, y además hay una congresista que está planteando que esto da SIDA, que da cáncer, el tema del enfoque de género. Por eso le consulto cómo enfrentarse a la misma esfera política dentro de la cual ustedes están. Bueno, nosotros estamos firmes. En los programas sociales estamos trabajando equidad de género. Estamos trabajando con las señoras del programa Juntos, son 744 mil hogares a lo largo y ancho del país que viven en pobreza y pobreza extrema, que están recibiendo contenidos sobre los derechos de la mujer y que están recibiendo información sobre cómo hacer una denuncia, cómo organizarse, la importancia de que ellas sean las primeras en llamar por teléfono a la línea 100, si su vecina está siendo golpeada, si un niño está siendo golpeado. Es prevenir el feminicidio, porque muchos hablan de endurecer las penas y eso desde el Congreso, pero ya la mujer fue asesinada. Entonces, solo para comentarle, nosotros habíamos publicado un informe, lo acabo de encontrar en mi celular, pero no de feminicidios, de abuso sexual. Y usted lo que nos dice igual es gravísimo, porque abuso sexual es violencia contra la mujer y a veces eso también luego lleva a feminicidios. 83.4% de las víctimas tienen entre 0 y 17 años de edad. Así es. 83%. Es terrible, pero además ayer afirmábamos en la reunión con los gobernadores, tenemos que proteger a las niñas y también la tenemos que proteger allí en las zonas donde la cultura naturaliza la violencia, naturaliza que a una niña la violen y que se capture al violador y dicen, bueno, si él paga y si da tantos machetes y tantos motores para la embarcación, entonces se le deja libre por 2.000, por 4.000 soles dependiendo de la edad de la niña. Eso sucede en nuestro país. Nosotros tenemos que mantenernos firmes y ahí los gobernadores, y yo creo que esto es bien importante, la ciudadanía tiene que saber, tenemos gobernadores regionales comprometidos en el empoderamiento de la mujer. Y en ese sentido, ministra, aprovecho también para comentar el proyecto de ley sobre los policías, ¿se va a empoderar a los policías? ¿Cómo ve la discusión en el Congreso? Hay toda una sanción que en este momento, Carlos Morán, nuestro ministro del Interior, está promoviendo al interior de la policía, aquel comisario que no atienda con rapidez a las mujeres que van a poner sus denuncias, aquel comisario que no tiene acción inmediata va a ser sancionado, pero necesitamos la contraparte, necesitamos que la fiscalía llegue rapidito, que haga su informe rapidito, que tome acción rapidito, necesitamos la contraparte del Poder Judicial en este sentido, porque solito el Ejecutivo no va a poder, necesitamos al legislativo de la mano, necesitamos al Poder Judicial de la mano y a la ciudadanía activa en la defensa de los derechos de la mujer. Como dice este movimiento de nuestras hermanas feministas, somos la mitad, queremos paridad, yo suscribo plenamente. ¿Usted se declara feminista? Por supuesto, yo soy feminista, siempre lo fui de chiquilla, desde que descubrí que éramos iguales, hombres y mujeres, y tenemos que reivindicar nuestra condición. De eso se trata, de la igualdad, de la equidad, en todo caso, todos somos iguales ante la ley. Pero por supuesto, eso es la república, el sentido básico de la república es igualdad ante la ley, y ahí vamos hacia el Bicentenario. Muchísimas gracias, ministra, qué gusto escucharla, tan empoderada entonces, y tan segura de lo que dice. Vamos a estar pendientes de que estas metas se cumplan, porque usted nos ha planteado una cifra en 2021, la tendremos para que nos dé un adelanto de cómo va. Invítame y te voy reportando cómo vamos. Bien, a los ciudadanos, sobre todo, que nos están viendo. Gracias, ha sido Liliana La Rosa, ministra del MIS.